¡Hola de nuevo Vampirillos! Ahora os voy a enseñar como hacer de una forma muy fácil y rápida un generador de obsidiana. Simplemente hay que hacer una agujera de 3 por 3, como este. Y en el de en medio hacemos dos más para abajo y en los otros dos, uno. De tal forma que quedaría así. En el de en medio hay que poner de cualquier material una línea. Ponemos agua en el centro y redstone en esta parte. Ahora el cubo de lava en medio también. Y al retirarlo ya tendremos la obsidiana para picarla con un pico de diamantes. La picamos y se puede volver a usar poniendo más redstone y otro cubo. Es así de sencillo. Espero que os haya servido, os haya gustado. Si es así deja tu like, tu comentario y suscríbete. Nos vemos a la próxima Vampirillos. Adiós. 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 Adiós.